Esto es hipa, 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 esto es hipa, hipa, esto es hipa, on the ground el patio Yo soy hipa, on the ground el patio, cualquiera me la pongo, no aguanta en el kilovatio Estoy aplicando el veneno, como una anaconda, estoy bebiendo gasolina, voy a explotar como una bomba Estoy subiendo desde abajo, a mi nadie me va a quitar, y el que intenta es quitarme, aquí se mocha por mitad Nosotros le estamos respirando en el abdomen, yo hago que mis pulmones reaccione con par de flones Que se cuiden los guasones, que ya no aguanto bullying, yo no le aguanto mierda, no le paro y sigo rolling Somos una barcha de cretino, como un fio de Bob Esponja y privando en asesinos Dile a tu jeva que no me muerde el pepino, que ya sabe que no es verde, que yo lo tengo al vino Que me caiga trae el que me quiera agarrar, si tu no corre conmigo te amarramos con Tyra El mi idol es la volante a la sombra y sin freno rap, ajá, y sin freno rap Esto es hipa, 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 esto es hipa, on the ground el patio, es que esto es hipa, on the ground el patio Esto es hipa, 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 esto es hipa, on the ground el patio, es que esto es hipa, on the ground el patio Ustedes se oyen guácala, o sea, se oyen, dígale, a los dieciséis daba de esa catao y que amanecía dos y tres veces con el mismo polo J Cholón, dímeli a doña Paula que no me espere, me agarran en un carro robao y no tiene papeles Ahora no, ahora salgo en pilas de carteles, si me quiere ver, pues sintonízame en la TV Con el portachón me puse a armar una chacón, en mi casa me daban con cables de alta tensión Pero ahora no, yo vivo como un pachá, hago una llamada y hay piletas de gente cachá Tú te ves de booty, 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 bye, sácame de tu boca, hijo de tu maldita mai Si me ve en la calle, orilla ese es mi compay, que en la calle atracan hasta por media Marlboro, like Why me, mai Maldito loco, compra de spray Es pure, sipa, sipa, sipa Epoe sipa,ukan de gran del patio Why me, mai Epoe sipa, underground del patio Es que, spread, simpave, hipa En mil mans de mi alma Es pure, sipa, underground del patio Epoe sipa, deepest va Puede ser, sipa, deepest va Epoe sipa, underground del patio Esto es hip hop, underground del patio Esto es hip hop, underground del patio Esto es hip hop, underground del patio Underground del patio Underground del patio El George, el Laden Con sin freno, el de los azabaches Es mi dólar Mío, Cepeda Anthony, Jackie La jeringa El HDR, Junior, el trueno La sombra, Tulo A los fucking music Me quita los tenis Ajá G, sin freno, el de los azabaches Con Joe Enladen Gente de Boston DJ Oso En el instrumental Cairo en la sinfonía Willman de Melody El Davi En Keketan Ajá Griselito ¿Qué es lo que vamos a hacer con esa gente? El natural Ay mi madre Isabelita City Ball Ball ¿Qué es lo que vamos a hacer con esa gente? Sí, se nos ha en la sinfonía Lo que vamos a hacer con esa gente? ¿Qué es lo que vamos a hacer con esa gente? Ah, sí, se nos ha en la sinfonía Gracias.